sean bienvenidos a un vídeo más de este canal explorando california y hoy vamos a conocer cómo es el proceso de rentar una mobile home en california ya que muchas personas optan por rentar un espacio de terreno para poner su trailer o su mobile home y este es un lugar donde venimos a preguntar qué precio tiene rentar un pedazo de terreno y nos cuentan y nos dicen que un estacionamiento vale entre 1400 y 2000 dólares al mes solamente el terreno o sea que la persona tiene que traer su mobile home instalarla y tendrá todos los beneficios de agua luz como ustedes pueden ver muchas personas optan por hacer esto ya que la renta aquí en el norte california está subiendo exageradamente se ha puesto muy caro aquí estamos en la ciudad de morgan hill a 25 minutos de san josé se encuentra este lugar donde se puede poner una traila nos dicen que queda también muy poco espacio y para calificar tiene que ser del año 2005 en adelante o sea que si las personas tienen traila del 2005 para abajo como 1996 1990 no califican entonces tiene sus ventajas y desventajas ya que un apartamento de dos cuartos anda en un precio de 2 mil 800 dólares al mes muchos compran una mobile home que trae una habitación larga y solamente pagarían dos mil dólares se estarían ahorrando 800 dólares así que este recorrido fue rápido y estaremos en otra ocasión grabando más acerca de esto gracias y nos vemos en otro vídeo